Bueno señores, muy interesante, muy interesante, a los foques radio hoy, súper picante, ¿verdad que sí? Mira, en esta ocasión recibimos acá al Melozo. Un aplauso fuerte para él, hermanos. Blanquito, hermoso, vino de allá, de Nueva York. Ay sí. Perilloso, vino de brilloso. No trajo nada, señores, no trajo ni una pantunfla, ni un chocolatico. No se adelanta, porque tú no sabes. Es verdad, es verdad. No, no trajo nada. Clausura esa parte ahí. Clausura esa parte que llegó algo. ¿Dónde estás? Soy yo jodiendo, hombre. Bienvenido Melozo. A tu casa. A los foques radio. ¿Cómo te fue en Estados Unidos? Me fue bien, me fue bien, gracias a Dios, en verdad. Me siento, me siento muy agradecido con el público que tengo allá. ¿Cuántos shows hiciste en Estados Unidos? Hice 22. 22. La ciudad así más lejos, fuera de lo que es el área triestatal, porque los dominicanos siempre tocamos mucho en New York, New Jersey, en el área de Massachusetts. ¿Qué ciudad fuiste así, fuera de esa área? No, yo fui a Boston, fui a Providen, fui a Manhattan, Filadelfia, todo eso donde. Ok. No fui, me faltó Miami, me faltó, tú sabes, yo estoy loco por allá. Baina, ¿cómo se llama? Para Los Ángeles, para allá, por otro lado. Ya, a Los Ángeles. Ahí. ¿Y te acuerdas dónde la gente se puso más loca contigo? De todas esas. En la primera fiesta. ¿Cómo andé era eso? En el Bronx. En el Bronx. No, eso es aquí, como si tú estás aquí en República Dominicana. ¿Sabes que hicimos un comentario nosotros un poco que ya contigo, Meloso? Porque luego de este problema de la demanda, la vaina, tú estabas para Nueva York y vimos a Meloso como que estaba como front y mucho. ¿Qué fue lo que te hizo a ti tener ese formato de front? Porque dice que Nueva York pone uno, toda esa ostentación. Está ahí que pone uno, ¿verdad? Claro, porque usted sabe que es el sueño de toda el tita, cruzar para allá y yo creía que yo era Dios. Iba a poner otro Meloso ahí. Fácilmente. Sí, pero en verdad, cuando yo vi esa entrevista, yo dije, ¿verdad que lo voy a estar haciendo? Sí. ¿Después de eso fue que tú le bajaste el tono? Claro. Yo estoy como volviendo para atrás. Porque Meloso es el muchachito que todo el mundo ha adoptado, porque una persona sin controversia es un tipo que tú hablas con él y tú, él te transmite esa vibra positiva. Una chula de día está con el Meloso, hace coro con el Meloso. Todo el mundo apoya y quiere al Meloso por eso. Meloso no se me ve bacano así. Porque todo el mundo sabe de los logros artísticos que tú has tenido y todo el mundo sabe de los logros económicos, que tú ayudas a tu familia, tú mismo tienes tu agua, tienes tus bienes y tus cosas. Entonces eso no es necesario porque tú has demostrado con música. Y más después del problema este, que básicamente, a pesar de que fue un error que tú tuviste, que lo admitiste, la gente puso el lado tuyo. Exacto. Yo mismo, yo mismo en verdad me sentí, me sentí chicle porque yo me fui con 0201 Music. Sí. Y el mismo DJ Lobo allá me dijeron, ¿qué es lo que pasa? Viste, yo te dije que Lobo lo tenía que jalar. Mira, corazón, no se puede dejar de preguntarte qué te pasó con la demanda. ¿En qué está ese lío? No, en verdad eso es de mano de Dios. No te ha llegado más notificaciones, nada, no sabes. En verdad, en verdad a mí no me ha llegado nada. En verdad, en verdad, gracias a Dios ya todo eso se resolvió. Gracias, papá Dios. Se quedó así. Incluso yo ahorita vi al manager de Crazy y creo que no nos vamos a juntar de lejos. Crazy y yo, a veces terminamos el tema y yo lo cojo. Sí, ya se cae todo ahí y ya hay un nuevo capítulo, ¿verdad? El mismo Meloso de antes, el Paz, la Paz, porque en verdad, como usted dice, yo me veo feo buscando chisme y en verdad yo veía que, me lo decía no tanto usted, mucha gente me decía, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Meloso de antes no se pegó así, debe estar buscando el chisme a fulano y a fulano y a fulano, porque en verdad, dime tú, yo lo que me estaba calentando. Tú admitiste el error con Sandra, si ella está escuchando esta entrevista, ¿qué tú le dirías a ella? O que me disculpe, que me disculpe, en verdad, yo le pido muchas disculpas, porque en verdad, pedirle disculpas, porque yo no sé si ella ahora mismo está en esa posibilidad de darme la disculpa ahora que ha pasado mucho tiempo y ya eso se tumbó. Tú sabes que mucha gente estaba diciendo que como estaba frontin tanto, a lo mejor le ibas a activar a ella, ah, pero está haciendo dinero, ahora vamos a meterle en mano con la ropa. Con más fe, con más fe, Peña como presidente. También me dijeron un día que yo subí una foto con mucha prenda y un dinero. Sí. Eso fue el alfa que me mandó donde su joyero y quería que yo haga una promo. Sí. Y es simple, yo hice mi trabajo, no era que yo estaba haciendo paquetes de disques en las redes. Ok, te entiendo. Era cuestión de promo también. Sí. Ok. ¿Y cómo recogiste allá? ¿Cómo te fue? Me fue bien, gracias a Dios. Bueno, algunos padres, unos cuantos se desculaban porque estábamos Flor Nieves y casi la discoteca. Ah, pero mira, un aplauso para el Meloso. Con eso. Que los pocos que admiten eso, porque todo el mundo dice que rompe. No, creo que todo el mundo dice que rompe, es un bobo, tiempo de frío. Allá, yo llegaba a París, que en Boston, para allá hacer más frío que esto casi. Sí. Y pile de nieve en la misma puerta, de mucha discoteca. Y para la gente moverse con nieve es un lío. Nos abrigo. Una vaina, Meloso, cuando llegaste a New York, ¿cómo fue la experiencia? Porque yo me gocé mi experiencia y en parte no me la gocé porque yo estaba tan atento al Instagram que me decían, suelta ese teléfono, hermano, tú estás en Nueva York. Y yo, tú sabes que tenía un problema, que fue un milagro de Dios que yo pude pisar Estados Unidos, hermano. A pesar de tener todos mis papeles y todas mis cosas. ¿Fuiste en clima de invierno? Porque también es un sueño para la gente con la nieve. Claro, yo fui en el frío, no en la nieve, pero hacía frío cuando yo fui. Fue, mira, en verano hace frío ya. Cuando tú llegaste, ¿a qué hora llegaste tú? Yo llegué como... No, yo llegué como a la una fue, hermano, yo llegué. ¿De qué? ¿De la mañana o la tarde? ¿A qué hora yo salí de aquí? ¿Cómo a las seis de la tarde? Sí. ¿Saliste en alguna uva? Ah, ya es otra uva. ¿A las cuatro de la tarde ya está de noche? De noche, en el verano. En el invierno, perdón, en el verano. En el verano, las ocho de la noche, la noche ya está de día. Es clarito todavía. Es que te va a gustar en verano en Nueva York. Eso me dijeron todo el mundo. Te va a volver loco ahí para las paradas y la cosa. Y otoño es bonito también porque hace frío, pero no tan horrible. Sí. Entonces, llegaste seis de la tarde. Sí. Migración. Pa, pa, pa. ¿Cuándo saliste? En migración, me conocieron de una vez, gracias a Dios, y cuando salí, me estaban esperando varios DJ ahí, hijo, con el logo. Y usted sabe, el camareo, la vaina. Y yo estaba loco, era por salir de ese aeropuerto, yo quería ver, sentir frío. Yo estaba en el parqueo, me sentía allá. Usted sabe que todo el que va a Nueva York, graba pilas. Yo ni grababa, fue que yo quería ver que estoy aquí. Grábenme ustedes a mí. ¿Y dónde te llevaron? ¿El primer sitio dónde te llevaron a ti? ¿Cuándo llegaste? El primer sitio que me llevó fue Tali y Tony Ford, que me llevaron a un sitio de comedia en Debate del Mundo, a Lulú, creo que fue ahí. ¿Lulú? A Lulú. A Lulú. ¿Dónde es eso? Eso es en Washington High, eso es donde se hacen las paradas dominicanas. Ah, ¿y lo metían al fogón? Chachi. ¿Y cuándo te bajaron para allá, para Times Square? ¿Tú fuiste a la misma noche o después? No, yo la misma noche no. En el Bronx, eso. Yo fui después, fue. ¿A Times Square? Sí, con los logos y mames. Ajá. Eso es lo que uno me llevó. Porque, te soy sincero, sin minimizar ni nada. Pero el Nueva York, que uno ve siempre en películas, en toda la vaina. Es por ahí donde están todas las pantallas, señores. Los edificios. En Times Square. El Times Square. El Alto de Manhattan. La Quinta Avenida. El Alto de Manhattan, chévere. El Bronto, chévere. Brooklyn, chévere. Pero el Nueva York, que uno sueña. El de las películas. Es el de las películas. Y es para allá, para Times Square, y el Midtown y Downtown. Realmente. Independientemente, tú sabes. Es lo que más uno tiene en la cabeza de cuando uno está viendo vaina en la televisión. Sí. Y uno ve de qué pantallas. Eso yo lo he visto en la televisión, en películas. Uno se imagina. No, y se encaramó ahí en el Park State, se encaramó. King Kong. King Kong. La vaina. O sea. Dónde eran las Torres Gemelas. Sí, ese es el New York que todos los dominicanos soñamos conocer. Porque recuerden que Estados Unidos, porque mucha gente que lo sea en eso, y que tú te quieres viajar, eso es de campesino, ese vaina, esas reacciones que ustedes hacen. Mentira. Señores, viajar como artista, como viajó el Meloso, es un logro. Viajar por tu arte, por lo que tú haces, por lo que tú amas. Es una bendición. O sea, tú y otros muchachos que hacen su bulla y van con las visas, es algo que uno aprueba. Aunque yo he dicho en momentos también que eso de que de subir la visa en sí, se ve un poco chueco. Pero es que es un momento especial. Es un logro. Es un logro. Es un sueño. Es un momento especial. Y qué experiencia tienes tú ahora que ha influido Estados Unidos en la escritura, en la composición. Oh, todo eso nuevo que yo vi. Y saco a nena, tú sabes, los party full. Sí. Piles fríos, duré pila para allá. Yo cogí, yo, en verdad, en verdad fue que cuando yo no tenía nada que hacer, que yo no estaba en el estudio, yo lo veía a usted. Toda la entrevista, no una entrevista, yo no me sé. Sí, sí, la gente allá. Por eso fue que cuando yo vi, oh, por fin, fue que yo en verdad me sentía a vaina, yo sé que usted estaba aquí ya conmigo. No, yo estaba aquí ya contigo, sino que yo vi eso. Yo recuerdo que nosotros, Topo y todo el mundo, entre que lo hiciste mal porque mezclaste el niño en la situación, que no está bien eso, no aprobamos eso de ninguna manera. Claro. Pero al mismo tiempo, tú pediste disculpas, hasta te humillas, ¿verdad? Claro, literalmente, sí. Y vemos que te ponen esa demanda en donde mucha gente ha dicho lo mismo que tú. Yo dije, bueno, sí, se va a cortar la soga por lo más débil. Y nos fuimos del lado tuyo, Topo, todo el mundo, en el sentido de que no aprobamos lo que hiciste, pero hay un bajadero, puede haber un bajadero a la situación, Sandy, sin tener que joderle la carrera al Meloso y la vida. Claro, claro. No sé si tú me entiendes. Entonces, cuando vemos allá tú, que ignoraba lo de las prendas. Desacatado. Desacatado. Digo, coño, Meloso, tú vas a venir. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Yo pensé, digo, tú vas a venir en algún momento a RD y fácilmente ese tipo de cosas que tú estás haciendo no van a obrar a tu favor. No sé si tú me entiendes. Claro, perfectamente. Porque puede despertar humor, hay coartos. O la gente decía, coño, pero es una burla, se está burlando. Sí, nos fuimos del lado de él y, coño, ¿y qué pasa, Meloso? O sea, tú no necesitas eso. Musicalmente, ¿qué viene, Meloso? Bueno, viene el Pichirri Remi, eso es lo primero. Durísimo el tema, ¿eh? Sí, con los Chukis 73. Sí. Tengo a Chelocha confirmado y estoy esperando que me confirme que en Doca pone. Duro. Que te vimos en Puerto Rico. Sí. También, fuiste a Puerto Rico. Meloso. Viene de... Perdón, no, no. ¿Viene, qué más? ¿Qué más viene? El Remi del Quis junto al Dominio y Pablo Chile. Muy duro. Chile, Puerto Rico, RD. Y una cosa. Vimos que con el accidente de Rochi te pronunciaste a favor. Vimos ahorita que estabas con Napo, con Tali. Cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo te enteraste de lo de Rochi? ¿Qué impacto causó en ti? Porque tú eres un artista que coge carreteras a cada rato. Tú sabes, yo estaba agotado y el celular me sonaba pila y yo no lo había cogido porque ya un bobo. Sí. Y lo cogí normal y me di cuenta de repente, un bobo, uno debe levantarse con esa noticia. Me chocó porque yo he pasado por eso y un bobo, él está en su mejor momento y uno no quiere... Nadie quiere pasar por... Nadie quiere pasar por ese estado que él está pasando. Y no puedo, tú sabes, porque yo era el que fronteaba a Iván, el tirado a Iván, el amiguito. Sí. No me puedo ver que me esquino ni ignorante. ¿Y lo has llamado? ¿Has hablado con él? Todavía no tiene la oportunidad. Yo iba, después de este video, que yo estaba con el Napo, iba a andar de él, pero no pude porque él no hace tan visita a esta hora. Sí, a esta hora no... ¿Y qué experiencia, qué experiencia, qué experiencia básicamente tomaste de esta situación? Tú que vuelves reitero, eres un artista que coge carretera cada rato. Madurez, hay que unirse en verdad porque así como le pasó a él, me puede pasar a mí. Dios libre y guarda, cualquiera. Porque yo sé que si yo hubiera sido un amiguito de él, me hubiera pasado a mí, él también me hubiera apoyado. Sí. Normal. Meloso, una pregunta. Tú viajar, eso ya fue una meta para ti, ¿verdad que sí? Realizada. Claro. Pero ¿qué otra meta en este momento, una meta importante, interesante, está en tu cabeza? Ya viajaste, ¿qué otra meta está en tu cabeza en este momento? Ser grande, crecer, cumplir más sueños porque yo quiero ser grande, no decir que tú sabes que pega música. Yo quiero ser grande como esa gente que tiene esos conciertos que no me... ¿Sabes? Después de los sencillos que vienen ahora, ¿qué otro sueño cercano tienes? Que, por ejemplo, tú dices, bueno, quería mi visa, quería ir a Estados Unidos. ¿Qué más viene en sueño después de ahí? ¿Qué otro sueño grande te gustaría hacer? Yo quiero ser patrón, jefe. Yo quiero ser un viejo que lo respete a todo el mundo, que no tenga problemas con nadie, que se lleve bien con todo el mundo, que ayude a los niños, todo el que... Yo quiero que Dios me dé el poder para yo saber usarlo, para que la gente vea que yo lo sé usar y no se abusa de todo. Una vez en el Alfa anunció que se mudaba a Miami. ¿Qué tú piensas de eso? Tú que has sido un artista del entorno del Alfa. Eso está bien, porque, chacho, yo estoy... Ojalá yo que la Alfa me diga, me lo soga para acá. Yo duermo hasta en la guagua. Lo mejor del mundo es Miami, ahí tú te topas dar con poses más fácilmente. Y tú no fuiste a Miami ahora, ¿verdad que no? No, no pude ir. ¿No has conocido Miami tú todavía? No lo he conocido, pero yo, Dios sé que lo voy a conocer, porque ya... Tú tienes visa, se compró un pasaje. Claro, yo estoy loco por ahí. Y tengo un video con Mariah ya, ¿verdad? ¿Con Mariah? Sí, tengo dos temas. ¿La de Meneíto? Sí. Te aña la pan para Mariah, mano. Tengo dos temas con ella. Un dembow en inglés y un tema de Sean Paul. ¿De Sean Paul por ahí? Sí, una vaina así rara, pero el flow dembow no solo. Ah, pues tú trabajaste mucho. ¿Ya cuántas canciones grabaste ahí en Estados Unidos? Yo grabé como, como, sin mentir, de fucker. Bueno, como 15. ¿Como 15 canciones? Dembow, ¿tú? Sí, muchas. ¿Piensas ya quedarte un tiempo aquí o tú vas a seguir viajando? No, es que aquí que yo tengo que estar. Ya yo, ya yo, y realicé mi primer video que fue con el Napo y tal. Sí. Puños y patadas, y eso se va a soltar pasado mañana, el viernes, si yo quiero. El viernes, sí. Sí. Y de aquí voy para Andeleo de nuevo. Y trabajar, aquí trabajar. Cuando me lleguen, que me llamen para yo hacer mi fiesta, le doy para allá y trabajo, pero vuelvo para mi casa. Una vaina. 2020. Un año, un ejemplo, empezó con el tema de mi bebé. Viral. Viene por ahí el remix y eso. ¿Cuáles cambios tú predices que va a tener la música este año? Por ejemplo, somos un país enfermo con el dembow, pero viene y se pega un trap. El primer gran tema del, ¿verdad, Melma? De este año fue un trap, mi bebé. ¿Cuáles cambios tú entiendes que vienen? Ya que tú viajaste a Nueva York, que estaba en Puerto Rico, que la mata de la música urbana. Hay que innovar, en verdad, porque ese tipo de música mata para allá. La leche está súper pegada para allá. Igual que el dembow, pero a la gente le gusta como lo cantado. Sí. Porque allá también hay otra cosa. Allá no suena... Usted sabe que hay un público que... El público mío no es igual que el del alfil de secreto. Somos juveniles. Yo, ¿por qué le digo? Más chamaquito. Claro, exacto. Hay público que van a estudiar a uno y cosas. Que no conocen a uno. No están en uno. No me voy a entender lo que les quiero decir. Que no sonamos en ese tipo de discotecas sin ese estatus. Ok. Que tenemos que trabajar más. Como los popicitos, los riquitos, los finos. Ellos quizás te han ido, pero tú sabes... Hay que penetrarle a ellos. ¿Eso es en Estados Unidos o aquí? No, en Estados Unidos, que hay muchas discotecas que no están claras de uno. Esa es la que está fuera del Alto Manhattan. Exacto. Ahí tú eres un rey, en esa área del Alto Manhattan. No, en el público dominicano. Sí, en Alto Manhattan él es un rey. En el que andecea que haya dominicano, ahí no conocen a todos. Pero uno también quiere penetrarle a esa gente. A los blanquitos que también... A los gringos. Claro. Hay que él dio un punto, lo cantado. O sea, lo melódico. Lo melódico es algo... Eso allá todo el mundo lo canta. Todo lo que tenga melodía, todo lo que tenga melodía, todo lo cantado está pegado para allá. Pero aquí un ejemplo, los desbos que están matando, no tienen ese formato de tan cantado. Ni tantas melodías. Están más secos. Son más secos, sí. ¿Y entonces? Pero que allá lo que está sonando es Roche. Allá no está sonando mucha gente, tampoco. Estoy sonando yo, está sonando el Alfa, por supuesto, Secreto con la Leche, y lo de Chibla Point. Sequi está sonando. Chimbala, Chimbala sí está sonando de verdad, verdad. Y Chimbala lo hace súper cantado, lo de Mbog. Chimbala sí está sonando feo de verdad, en verdad. Y un par de gente, pile de gente, pero que no es de que a veces tú te paras en un lado y no saben que ese es uno. A veces yo estaba en el lado que yo, tú sabes, le decía al DJ Lobo, le decía a Matatán, es el meloso, el pomposo, artista mío. Y la gente se quedaba como en para. Y cuando me llegaba el momento de yo hablaba con él, yo le decía, es el meloso, el que canta el pomposo, yo soy el artista del Alfa, el jefe. Mire, ahí entraban en sí. Ok. ¿Puedo entender? Porque yo, claro, tengo que mencionar a una gente que, para que sepan que yo. ¿Hiciste entrevistas ya en las emisoras? Eso fue lo primero, fue porque muchachos hice un media tour como de 10 días, eso me mató, muchachos. Yo ni dormía. Fui a Telemundo, fui a todas las entrevistas. Porque esos programas son a las 6 de la mañana. Ah, es que son. A ver, que no estoy hablando mentira. Ya, es que son tempranos esos programas. Acceso total, Telemundo, ahí te tuvieron que haber llevado. Sí, a todas esas entrevistas, yo fui a todos esos programas. Entonces, luego de esta canción de Napo y tal, ¿qué viene tuyo? El que está acá. Yo solté alineado con un nuevo talento que está matándolo en el Bajo Mundo, Roger 27. Tengo el Pichirri en la calle, tengo el Kiss. ¿Qué más viene, punto com? El Remi del Pichirri. Sí. El Remi de Dame un Kiss. Tema tú solo, tú solo. Tema yo solo. Sí. Ah, viene algo con Buloba, ¿verdad? Pero no sabemos cuándo lo vamos a soltar, que se titula El Muñeco. El Muñeco. Sí. Ok, la combinación con Buloba de nuevo. Exacto. Y Chile, ¿qué ha pasado? Yo todavía no lo he confirmado, todavía no lo he confirmado por ahí, pero estamos ahí, estamos hablando. No tengo ahora mismo un tema mío solo, ahora mismo vengo a Flow Featuring. Featuring por Beloba, colaboraciones, colaboraciones, colaboraciones. Mira, solo porque me mata la curiosidad, ¿cuánto cuesta en tus lentes? En vez de esos lentes me los regalaron, el Blas. ¿Tan bello? ¿Blas regalando? Sí. Ey. ¿Blas regalando? No, pues, Blas, en verdad, usted sabe que lo creen. Coño, pues, Blas ha vuelto un patrón. Y un día yo se lo puse por un comentario, mi papá a los lentes, él me lo tenía guardado. Sí. Me comí, chacho, pero si tú no produces, me compro un lente, los fanáticos. Por un reloj, un reloj. Yo sabía que le tenía un chisme, que no es contigo, Paramba fue donde Melvin, me estaba diciendo una amiga hoy que lo entrevistó. ¿Y qué pasó? ¿A qué cuánto costaba tu reloj para ver si lo empeñaba? Estaba yo donde Melvin, Paramba. Me dijo una chica que trabaja en televisión, en QTB. Lo dijo él relajando, lo dijo él en serio, pero lo dijo en televisión. Yo no lo dudo, porque Paramba, dime, con esa olla, mano, que tiene, mano. Pero eres una bapa fue. Contizando el reloj de Santiago. A ver qué es lo que es. Va a saber qué es lo que es. Me dijo la presentadora de QTB. Que Paramba tiene que cuidar su imagen, en el sentido, en el Instagram de DJ Joel, del Combo de los 15, amigo mío. Saludo al Combo. Lo estás relajando con una carterita al butón de la mía, que se ve de lejos. Coño, de silachaba la cartera. Estaba con esa misma vaina que estaban hablando. Sí, la cartera to' rota y vaina. Paramba, por favor. Paramba, te queremos. Si tú no puedes usar una vaina original, no la uses. Y no empeñes el reloj, ¿viste? Dios mío. Paramba es la copia. ¿Cómo es? Él es la copia. No, no, muchacho. Paramba es diantre, hermano. Mira, Meloso. Y las gatas, ¿cómo te fue allá en Estados Unidos? Fue bien, en verdad. Las gatas me echaban hasta cuarto. Tú viste, yo salía del cuarto. Sí. Ya me lo pasaba. ¿Te lo pasaba en los cuartos? Claro, yo me iba ligado, en verdad. ¿Y cómo te sientes con ese público que prive en artistas? Porque hay un público que prive en artistas. Es lo que quería explicar ahorita. Ajá, explícalo bien. Que ese tipo de público que hay que llegarle, hay que saber llegarle a esa gente porque esas gente son aburridas, esas gente a veces no dan que tú eres artista. Lo que tú estás cantando y están en su celular y en su vaina. En su mundo, en su mundo, en su mundo y con 10 mil dólares de ropa arriba. Cuando yo lo veía así, que 10 mil dólares de ropa arriba en su mundo, yo iba allá y me le plantaba y me le sentaba allá. Y le soltaba, le dedicaba a lo que sea. Un tema es, yo le improvisaba a Flo con su mujer, ahí yo me lo robaba. Sí. Ahí ellos me daban de todo, ahí yo andaba mesa por mesa entre todo el mundo, normal. Y volví a mi tarima y ahí era que yo aprendía la vaina, de verdad. Porque hay que buscar una manera. La manera, sí. La manera, sí. Se cogió el cue, claro. Muy duro. Sí, sí. Más dominicanos que son comparuncísimos para allá. Eso es Nueva York, porque lo de Boston y esos lados son más chiles. Claro, porque hay muchos, muchos. Los de Texas también son muy chulos. Sí, sí. Por ahí, el del dominicano Manhattan, ya tú sabes, comparuncísimos. Con su derecho. Bueno, un aplauso para el Meloso. So, 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 so. Esperamos el tema el viernes. Esperamos que se dé con Crazy lo que vaya a darse también. Saludo a la Merma, mi hijo personal. Meloso, bienvenido a República Dominicana. Esperamos que este viaje a Estados Unidos sea una nueva etapa. Que te salga todo bien. Tú eres uno de los buenos. Esto es el Focke Radio Show. Vamos allá, Meloso.